Gotas de Misericordia presenta San Bernardo Claraval, doctor de la iglesia. Nace en Borgoña, Francia, cerca de Suiza, en el año 1090. Sus padres tuvieron siete hijos, y a todos los formaron estrictamente, haciéndoles aprender el latín, la literatura, y muy bien aprendida, la religión. Esta familia ha sido un caso único en la historia. Cuando Bernardo se fue de religioso, se llevó consigo a sus cuatro hermanos varones y un tío, dejando a su hermana a que cuidara al papá, la mamá ya había muerto, y el hermanito menor para que administrara las posesiones que tenía. Dicen que cuando llamaron al menor para anunciarle que ellos se iban de religiosos, el muchacho les respondió, Ajá, ¿con que ustedes se van a ganarse el cielo y a mí me dejan aquí únicamente en la tierra? Esto no lo puedo aceptar. Y un tiempo después, también él se fue de religioso. Y más tarde, llegaron además al convento, el papá y el esposo de la hermana. Y ella también se fue de monja. Casos como este son más únicos que raros. Como sus pasiones sexuales lo atacaban violentamente, una noche se revolcó entre el hielo hasta quedar casi congelado, y el tremendo remedio le trajo mucha paz. Una visión cambia su rumbo. Una noche de Navidad, mientras celebraban las ceremonias religiosas en el templo, se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús en Belén en brazos de María. Y que la Santa Madre le ofrecía al Niñito Santo para que lo amara y lo hiciera amar mucho por los demás. Desde este día, ya no pensó sino en consagrarse a la religión y al apostolado. Bernardo se fue al convento de monjes benedictinos llamado Cister y pidió ser admitido. El superior, San Esteban, lo aceptó con gran alegría, pues en aquel convento hacía 15 años que no llegaban religiosos nuevos. Bernardo volvió a su familia a contar la noticia y todos se opusieron. Los amigos le decían que esto era desperdiciar una gran personalidad para irse a sepultarse vivo en un convento. La familia no aceptaba de ninguna manera. Formidable poder de atracción En toda la historia de la iglesia es difícil encontrar otro hombre que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar gentes a las comunidades religiosas como el que recibió Bernardo. Las muchachas tenían terror de que su novia hablara con el santo porque lo más probable era que se iría de religioso. En las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes al oírle hablar de las excelencias y ventajas de la vida en un convento se iban en numerosos grupos a que él los intruyera y los formara como religiosos. Durante su vida fundó más de 300 conventos para hombres e hizo llegar a gran santidad a muchos de sus discípulos. Lo llamaban el cazador de almas y vocaciones. Con su apostolado consiguió que 900 monjes hicieran profesión religiosa. En el convento del Cister demostró tales cualidades de líder y de santo que a los 25 años, con solo 3 de religioso, fue enviado como superior a fundar un nuevo convento. Escogió un sitio sumamente árido y lleno de bosques donde sus monjes tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo y le puso el nombre de Claraval, que significaba valle muy claro, ya que allí el sol ilumina fuerte todo el día. Supo infundir de tal manera fervor y entusiasmo a sus religiosos de Claraval que habiendo comenzado con solo 20 compañeros, a los pocos años tenía 130 religiosos. De este convento de Claraval salieron monjes a fundar otros 63 conventos. La oratoria de santo Después de San Crisóstomo y San Agustín es difícil encontrar otro orador católico que haya obtenido tantos éxitos en su predicación como San Bernardo. Lo llamaban el doctor boca de miel, Dr. Malifluo, porque sus palabras en la predicación eran una verdadera golosina llena de sabrosura para los que la escuchaban. Su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar almas lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar y luego como sus palabras iban precedidas de mucha oración y de grandes penitencias el efecto era fulminante en los oyentes. Escuchar a San Bernardo era ya sentir un impulso fortísimo a volverse mejor. Los que quieren progresar en su amor a la Madre de Dios necesariamente tienen que leer los escritos de San Bernardo porque entre todos los predicadores católicos quizás ninguno ha hablado con más cariño y emoción acerca de la Virgen Santísima que este gran santo. Él fue quien compuso aquellas últimas palabras de la salve Oh Clemente, Oh Piadosa, Oh Dulce Virgen María y repetía la bella oración que dice Acuérdate, Oh Madre Santa que jamás se oyó decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir El pueblo vibraba de emoción cuando lo oía aclamar después el púlpito con su voz sonora e impresionante Si se levantan las tempestades de tus pasiones mira a la estrella invoca a María Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu levanta los ojos de la fe mira a la estrella invoca a María Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios Siguiendola no te perderás en el camino invocándola no te desesperarás y guiado por ella llegarás seguramente al puerto celestial Sus bellísimos sermones son leídos hoy después de varios siglos con verdadera satisfacción y gran provecho El más profundo deseo de San Bernardo era permanecer en su convento dedicado a la oración y a la meditación pero el sumo pontífice los obispos los pueblos y los gobernantes le pedían continuamente que fuera a ayudarles y él estaba siempre pronto a prestar su ayuda donde quiera que pudiera ser útil con una salud sumamente débil porque los primeros años de religioso por imprudente se dedicó a hacer demasiadas penitencias y se le dañó la digestión Recorrió toda Europa poniendo la paz donde había guerras deteniendo fuertemente las herejías corrigiendo errores animando desanimados y hasta reuniendo ejércitos para defender la santa religión católica Era el árbitro aceptado por todos exclamaba A veces no me dejan tiempo durante el día ni siquiera para dedicarme a meditar pero estas gentes están tan necesitadas y sienten tanta paz cuando se les habla que es necesario atenderlas Ya en las noches pararía luego sus horas dedicado a la oración y a la meditación Un hombre muy bien preparado le pidió que lo recibiera en su monasterio de Clarabal para probar su virtud lo dedicó las primeras semanas a transportar carbón y el otro lo hizo de muy buena voluntad Después llegó a ser un excelente monje y más tarde fue nombrado sumo pontífice Eugenio III El santo le escribió un famoso libro llamado De Consideraciones en el cual propone una serie de consejos importantísimos para que los que están en puestos elevados no vayan a cometer el gravísimo error de dedicarse solamente a actividades exteriores descuidando la oración y la meditación y llegó a decirle Malditas serán dichas ocupaciones si no dejan dedicar el debido tiempo a la oración y a la meditación Después de haber llegado a ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo y de haber conseguido varios milagros como por ejemplo hacer hablar a un mudo el cual confesó muchos pecados que tenía sin perdonar y después de haber llenado varios países de monasterios con religiosos fervorosos ante la petición de sus discípulos para que pidiera a Dios la gracia de seguir viviendo otros años más exclamaba mi gran deseo es ir a ver a Dios y a estar junto a él pero el amor hacia mis discípulos me mueve a querer seguir ayudándolos que el Señor Dios haga lo que a él mejor le parezca y a Dios le pareció que ya había sufrido y trabajado bastante y que se merecía el descanso eterno y el premio preparado para los discípulos fieles y se lo llevó a su eternidad feliz el 20 de agosto del año 1153 solamente tenía 63 años pero había trabajado como si tuviera más de 100 el sumo pontífice lo declaró doctor de la iglesia ayúdame a llegar a más personas ¿cómo? dándome me gusta en la manito arriba ah y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos